A ver, vamos a otra información ahora, la bajante del río, pronunciada, notable, nunca antes se llegó tan bajo desde que empieza a medirse el río Paraguay. Esto vos conoces, este es el Peñón, pero no puede ser, el Peñón no tenía playa, y efectivamente no tenía, ahora sí. Imagínense gentileza que compartimos con ustedes, y ahí precisamente en las orillas ya está nuestro compañero Alex Páez. ¿Cómo te va? Buen día, Alex. Buen día, Juan Carlos, Patricia, un saludo para todos, estamos aquí en la zona de Piquetecue, yo te cuento y le comento también en la audiencia, vuelvo a esta zona luego de prácticamente 5 años, y en este lugar donde yo estoy parado ahora, hace 5 años, el agua mínimo llegaba hasta la rodilla, mínimo, y voy caminando y ya estoy llegando acá a la zona de mi muslo. Sí. Sigo caminando, y acá por lo menos yo ya estaba con el agua hasta la cadera. Upa. Mínimo. Sí. Y estamos más o menos a unos 40 metros de la orilla. Llegabas al borde con el agua al cuello. Acá ya prácticamente vos estabas ya totalmente sumergido. Sí, ya con el agua al cuello, completamente sumergido, es impresionante la bajante. Increíble realmente, yo estoy totalmente sorprendido. Y para que tengamos nomás así una idea, te aseguro que acá se ve la diferencia de color lo que es esta playa. O sea, tenemos lo que es el agua y tenemos partecita que está en un color un poco más oscuro. O sea, se nota el contraste. Va más húmeda. Esto estaba completamente cubierto. Tenemos incluso acá lo que es como una especie de arco. Esto estaba, esto era la playa hace unos cuantos meses. Y realmente, la situación está realmente muy, pero muy complicada. Estuvimos semanas anteriores, por ejemplo, en la zona de San Antonio. Ahí también los pescadores expresaban su preocupación por lo que es la bajante. Y bueno, ahora compartimos también las imágenes de la zona del Peñón de Limpio. ¿Qué tal, Don? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Don? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cuánto le va? Buen día. ¿Todo bien? Buen día, Don. Don, ¿qué tal el tema de la bajante? Estamos recorriendo. Estuvimos por San Antonio. Ahora venimos acá en Limpio. Impresionante cómo baja el río, Don, ¿verdad? Sí, ya estuvo un año 20 con la bajante. Siempre hay el bajante. Andas ahí, man. O lo mitad, con otra año, ¿qué entiendes? Yo, por lo menos, cuando tenía, ponerle 12, 13 años, ahí nosotros pasábamos. Ahí, ahí en la isla. Nos fuimos a jugar partidos. Y hasta ahí no me entramos. Hasta ahí no me entramos. No, no me entramos hoy. Ponerle hace 30, 40 años. Aproximadamente. Sí. Pero después, en muchos recesos, se vuelve a dar otra vez. La bajante, sí. La bajante. Sí. Don, ¿y le afecta, Pico, esto a los pescadores de la zona? ¿Cómo hubo la economía acá, en lo que es Piquetecoe? ¿Cómo se va a afectar? Sí, sí. Lógico, papá, lógico. Porque nosotros acá no vamos a lo que laburamos. Tenemos acá el Fiorigo. Trabajamos. Yo del 79 trabajé en ese Fiorigo, pero el dueño, don Fernando Fan, es demasiado terco de ese señor. Y le sacó. Estábamos trabajando con un alemán. Y le sacó. Y quedamos muertos atrás. Y acá tenés que rebuscarte otra vez. El tema del piñón también siempre era un atractivo lindo. Cuando los fines de semana, ¿verdad? Ahora, ahora, sí. Pero primera vez que yo por lo menos veo así que está la parte rocosa y demás, ¿verdad? Pero cuando baja el agua se nota, ¿no? Se nota, sí, se nota. Eso es lo que los muchachos hacen el paseo ahí y cobran. Pero a la otra tiene ingresos irreversibles y por un lado los fines de semana y los feriados. ¿Y los pescadores a lo mejor son los que más sufren de seguro? Porque tienen que mudarse de seguro en la zona donde se pesca normalmente, don. Sí, sí, claro. Y esto, yo soy pescador, yo tengo todos mis elementos. Y me voy lejos, yo me... Agua más profunda hay que buscar, ¿verdad? Sí, tiene que buscar hacia arriba. Yo me voy hasta Antequera, Rosario. ¿Hamburguesa? Sí, lejos de ahí gastan mucho. Sí, gastan combustible, todo. Y el combustible, hielo... ¿Y el precio del pescado sí sube, verdad, cuando pasa este tipo de cosas? Acá con nosotros no... No, 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 tanto lo damos, por lo menos mandillil, le damos a 25 el kilo. Entiendo. Y otro lado, yo escucho que es caro, es caro. Son también para tener en cuenta, ¿cuánto más menos suele ser una ayuda al peñón también, así como para tener en cuenta? Sí, ahora parece que está cobrando 15 mil muchachos, por persona. Por persona. Ah, de impresión, no sé ese dato. Usted va ahí, subía ahí, dentro de 10, 15 minutos, saca foto y eso, y después ya venía otra vez. Entiendo, don. Y bueno, don, gracias, y un gusto conversar con Dios. Francisco Solano Gómez Gamarra. Don Francisco Solano, un gusto. Gracias, don Francisco, estén un buen día. Gracias, gracias, don Francisco, también dándonos un poco unos datos interesantes. Después de 40 años que se registra otra vez una bajante, por lo menos así, de grave aquí en la zona de Piquetecue, Juan Carlos, compañeros. Y realmente es impresionante acá el panorama que tenemos, porque yo como le mencionaba también, después de casi 5 años vuelvo acá a la zona y es increíble realmente cómo el impacto de la bajante que se tiene acá. Y esto también afecta a los pescadores que tienen que rebuscarse en aguas más profundas para poder, bueno, llevar también un poco de ingreso a su familia. Conversaba también previo con algunas cocineras, acá hay un local también donde se preparan comida a base de pescado. Ellos mencionaban que ellas, las cocineras están literalmente atrás de manos porque no pueden tampoco subir demasiado el precio. Entonces le afecta directamente a su economía. Y acá por lo menos en años atrás, Juan Carlos, ya estábamos ya por lo menos con unos 10 metros o 15 metros bajo agua ya. Exactamente. Y bueno, observamos esta situación que tenemos acá en la zona de Piquetecue. Alex, si así continuamos en pocos días más, ¿uno podrá llegar caminando al Peñón o estamos lejos de eso, a tu criterio? Por lo menos el Peñón por lo menos presenta ya una formación, o sea, ya se puede ver la formación rocosa. No obstante, tenemos todavía un tramo, incluso me animaría a decir, cercano a los 500 metros más o menos para recorrer donde está todavía el agua. Estamos más o menos, nosotros por lo menos estamos acá en una distancia de aproximadamente menos de un kilómetro. Pero hay que hacer todavía el recorrido en lancha. Claro, claro, pero en la reza digo. Los que conocen el lugar son los que quizás se... Claro. No, 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 no estamos en línea de recta, estamos más o menos en diagonal. No obstante, no está tampoco muy lejos de la costa, Juan Carlos. Porque estamos viendo... Si continúa esto así, incluso... Sí, y que va a llegar a eso. Gracias, Alex, muchas gracias. Decía nada más porque teníamos esas imágenes aéreas donde se nota que uno de los brazos es bastante pequeño, está muy cerca de la costa y hasta probablemente sea hacia Villa Halles, ¿verdad? Probablemente vaya a ser hacia Villa Halles, estamos viendo, ¿eh? Pero usted en Neimanías ya va a pasar ahí, Pati, porque se va a desnagar. Yo todavía no. No. Bueno, en fin. Bueno, salimos de la zona del río, nos vamos hacia Itap.